Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta Ufro Noticias. En prisión quedó uno de los detenidos tras violento asalto de joyería de Temuco. Sujeto mantiene más de 20 causas por robos. El colegio de periodistas celebró su aniversario número 63, trazando los desafíos para el futuro de la profesión, centrados en la equidad de género. Profesores de 31 comunas de la Araucanía deciden volver a clases luego de extenso paro docente. Solo Lautaro continúa con movilización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las informaciones en Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Presta atención porque más de 20 causas relacionadas con robos y receptación mantiene uno de los sujetos que fue detenido tras participar de un violento asalto de una joyería de Temuco. El Ministerio Público le imputó dos delitos por los que quedó en prisión preventiva. Las imágenes aún siguen siendo impactantes. Dos de los presuntos autores de este atraco a una joyería en Temuco ya fueron detenidos. Mientras uno se recupera de sus heridas en el hospital de Temuco, el segundo joven involucrado en los hechos enfrentó a la justicia este jueves. En una audiencia donde la seguridad fue la protagonista, el Ministerio Público detalló los hechos por los que inició investigación en contra de este joven de 18 años con domicilio en el sector de Pedro de Valdivia. Robo con intimidación y receptación son los delitos que le imputa a Fiscalía. Producto de las imágenes se pudo determinar que el imputado es el que conducía el vehículo en que se transportaba, vehículo que era robado y que además portaba un objeto con apariencia de arma de fuego, con la que intimida a las personas que se encontraban al interior del local comercial. Ingresa en la sala de venta. Él es el que intimida con el objeto que parece un arma de fuego y es el que dirige la acción mientras los otros sujetos rompen las vitrinas. El fiscal a cargo de la indagatoria presentó en audiencia parte de las pruebas que significaron aprobar su petición de prisión preventiva en contra del imputado, el que como mayor de 18 años no presenta antecedentes penales. Situación distinta mientras era menor, ya que mantiene más de 20 causas donde ha estado involucrado en delitos contra la propiedad. Pasó a control de la detección ese mismo día, quedando con medidas cautelares del artículo 155. Posterior a eso, a mediodía habrá ocurrido aquello y después, horas después, a las 18, 23 horas, comete este mismo delito. 120 días tendrá el Ministerio Público para realizar una investigación y aclarar un robo registrado en pleno centro de Temuco por el que aún existe una persona prófuga de la justicia y otro que se recupera tras residir. Un disparo de carabineros en su rostro cuando huía del lugar. La equidad de género y la seguridad laboral de los trabajadores de las comunicaciones son los desafíos planteados por el Colegio de Periodistas en su aniversario número 63. El gremio celebró la jornada junto a los profesionales colegiados quienes compartieron en una emotiva ceremonia. Cada 11 de julio en nuestro país se celebra el Día del Periodista, un festejo que este año viene ligado a una serie de desafíos de los que se hace parte el gremio en toda la región. La equidad de género es una de las temáticas que se busca fortalecer, entregando más y mejores opciones a las mujeres en los diversos medios de comunicación, misma situación que se debe dar en cuanto al tratamiento de la noticia en esta índole. Bueno, principalmente agradecer el reconocimiento, pero también en el fondo poner en tabla o poner en pauta, como decimos los periodistas, estos temas es relevante porque la idea es que las mujeres también podamos tener mucho más espacio, no porque seamos mujeres, sino porque tenemos temas que aportar desde la mirada femenina. Yo valoro, sí, que las periodistas que hay en la región, insisto, una minoría está en medios, pero hay una enorme cantidad de periodistas. Yo tengo un WhatsApp interno de periodistas de la Araucanía y hay más de 100 mujeres ahí aportando a las comunicaciones en sus distintos territorios. Lo digno de destacar en esta oportunidad son dos cosas. Uno, efectivamente, la inclusión también tiene que darse en los medios de comunicación a propósito de las mujeres, con todas las capacidades que tienen, debe haber mucho más inclusión. Los aspectos laborales también son importantes para el gremio, quienes buscan generar estabilidad en los periodistas y evitar las olas de despidos y de desapariciones de medios de comunicación que se han vivido en los últimos años. Bueno, nosotros hemos pasado años negros, el año 2018 ha sido uno de los años donde más medios desaparecieron y donde más periodistas despidieron, acá les dicen desvinculaciones, pero te despiden. Lo que nosotros estamos buscando y se está intentando conseguir a nivel nacional son asegurar que existan las mejores condiciones, que se incluso, les contaré que el Colegio Nacional de Periodistas presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos unos requerimientos para ver de qué manera se está trabajando el tema de los despidos y las inseguridades en la labor periodística. Un momento especial se vivió cuando los profesionales colegiados entregaron una distinción a Manuel Arismendi, quien se desespeña como corresponsal del medio internacional Hispán TV, llevando todo el acontecer regional hasta el otro lado del mundo. Desde luego que sí, pero nosotros tenemos una misión que está básicamente en dar a conocer aquellas realidades y también entregarle voz a los que no tienen voz. Actualmente ese es uno de los objetivos de nosotros como canal internacional acá en la región. En su aniversario número 63, el Colegio de Periodistas trazó sus desafíos para el futuro, los que se centran principalmente en la equidad de género y la seguridad laboral, metas que permitirán fortalecer el desarrollo de la actividad comunicativa y del periodismo en general. Saludamos a todos los periodistas en su día y quienes cumplen esta labor de informar sobre el acontecer y mantener informados a todas las personas en su casa, especialmente a todos nuestros compañeros de UFRO Medios. Y en una reñida votación, el Colegio de Profesores rechazó la propuesta del Ministerio de Educación y decidieron continuar paralizados. En la región, la mayoría de los docentes decidieron retomar sus labores, salvo en la comuna de Lautaro. Fue en una tensa jornada que el Colegio de Profesores llevó adelante una nueva votación a la propuesta entregada por el Ministerio de Educación, la cual fue rechazada por los docentes del país, en una estrecha votación. La realidad regional fue distinta a lo vivido en el resto del país, ya que la mayoría de los colegiados votaron por volver a las aulas, salvo los docentes de Lautaro, quienes continuarán movilizados. Durante esta jornada, 31 municipios de la Araucanía comenzaron la recalendarización de sus actividades lectivas, proceso que permitirá saber con exactitud cuándo finalizará el año académico en la región. Tenemos declaraciones al respecto. Mire, de acuerdo a la votación, en la región de la Araucanía tendríamos solamente una comuna que acordó o votó a continuar con el paro, que sería la comuna de Lautaro. El resto de las comunas votaron no adherirse al paro, por lo tanto, estamos precisamente en contacto con los alcaldes a fin de que ellos nos envíen a la brevedad el calendario de recuperación para que podamos definir los días en que se van a realizar las clases y hasta cuándo los niños deberían estar en actividades. Lo que queremos es que los niños puedan recuperar, ojalá todas las clases, va a ser un poco difícil, casi imposible, pero lo que queremos es que por lo menos se acerquen a lo que estaba originalmente programado. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más Ufro Noticias. En mis planes nunca estuvo, nunca estuvo ser el primero en salir. Yo simplemente fui aprobando mis ramos, pasándolo bien con mis amigos. Y nada, hice una vida universitaria normal, me fui a Porto Aysén, porque yo soy de Porto Aysén, hice mi práctica allá. Y se dio la coincidencia de que fui el primero y la verdad es que es súper orgulloso. Lo más importante que me entregó la Universidad de la Frontera fue la perseverancia, el ir haciendo camino al andar. El mismo hecho que te comentaba de ser primera generación e ir avanzando con una generación completa y haciendo camino. Me entregaron toda la herramienta y si bien hubieron falencias, porque no se podría decir que fue perfecto, todas esas falencias fueron trabajadas y fueron subsanadas con el tiempo y yo creo que hoy en día la Universidad de la Frontera tiene una gran facultad de ciencias jurídicas y yo empecé. Trabajar, trabajar, dejar en alto el nombre de la Universidad de la Frontera, en el futuro especializarme y seguir, seguir trabajando en el derecho y estudiando el derecho, que es lo que de verdad me gusta y me apasiona. Continuamos con las informaciones para contarles que quienes disfrutan conociendo la historia de nuestro planeta existe una actividad que promete encantar a grandes y chicos. Hablamos de la Expo Dinosaurios, la que estará disponible en la ciudad hasta el próximo 11 de agosto. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel, ¿y eres fanático de los dinosaurios? Sí. Gabriel está fascinado al recorrer parte de la muestra itinerante de dinosaurios que llegó hasta la ciudad de Muco para transformarse en el panorama imperdible para estas vacaciones. Los dinosaurios me gustaron desde que era yo pequeñito porque mi mamá siempre me compraba figuritas y me he visto todas las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Su ruta transita por toda la Expo. Reconoce a algunos de estos ejemplares como sus favoritos. Yo creo que es el Velociraptor. ¿Y ese, mira? ¿Te gusta? ¿El Tyrannosaurus? Sí. Sí, porque su nombre es súper divertido porque se llama Lagarto Tirano y es como muy interesante. Ninguno de estos pequeños quedó indiferente a la diversidad, los tamaños y el realismo que cada uno de estos representa. Porque es súper cool saber que estas criaturas habitaron en esta tierra. Es súper bueno saber de que todos estos existieron mientras nosotros no estábamos todavía. O sea, lo humano no. Uno, dos, tres. ¡Dinosaurios! Fue así como el municipio temurquense aprovechó de dar el vamos oficial a esta temporada de invierno y para algunos de vacaciones escolares para que los más pequeños de la casa puedan aprovechar de aprender y sorprenderse con esta actividad. Contamos con una zona interactiva, zona de entretención donde van a poder pintar y dibujar dinosaurios y después disfrutar de un documental que dura alrededor de 20 minutos con respecto al origen de la vida en la Tierra y de los dinosaurios. Aprovechando las vacaciones de los niños de nuestro establecimiento con esta magnífica presentación de dinosaurios. Así es que esperamos que sea un gran éxito. Vamos a estar acá en el Mall Easton hasta el 11 de agosto. Son 20 tipos de esta extinta especie animatronics con sonidos tamaño real que puede conocer. Desde ahora hasta el próximo 11 de agosto en Owlette y Stone Mall podrá dejarse sorprender con la magia de transportarse al pasado cuando estos gigantes dominaban el mundo. Expo Dinosaurios hasta el mes de agosto. Una iniciativa que puede disfrutar durante estas vacaciones de invierno con los más pequeños de la casa y también con los adultos. Y Aprende Sin Parar es el nombre de un programa del Ministerio de Educación enfocado a colegios vulnerables del país el que entregará materiales didácticos a los estudiantes para que puedan practicar los ramos de matemática y lenguaje durante el periodo de vacaciones de invierno. Presta atención. Aprender de manera más didáctica es una de las formas en la que se busca educar a los más pequeños del país. Herramienta que no solo pueden ser utilizadas durante las clases sino que también en el periodo de vacaciones. Esta será la forma elegida para apoyar académicamente a los alumnos de al menos 100 establecimientos educacionales vulnerables de la Araucanía los que serán parte del programa Aprende Sin Parar orientado a fortalecer diversas temáticas de los estudiantes de la región. Estamos lanzando un programa de reforzamiento y de apoyo para los niños en el periodo de vacaciones. Para ello el Ministerio de Educación ha preparado una folletería en realidad es un libro un libro de actividades en donde los niños van a poder desarrollar sus habilidades desarrollar sus competencias en dos específicamente y especialmente en dos áreas. Una que es el área del lenguaje y la otra área que es matemáticas. Este cuadernillo ya fue recibido por los estudiantes que este jueves comenzarán sus vacaciones de invierno y fueron los propios alumnos los que ya disfrutan de este didáctico ejemplar centrado en el lenguaje y las matemáticas. Porque así puedo aprender en las vacaciones de invierno. También me gustó porque tiene hartos dibujos y hartos colores. Para aprender y para desarrollarme bien. Para aprender en las vacaciones. Fue en el Colegio Latinoamericano de Temuco que los estudiantes recibieron el ejemplar que les permitirá trabajar durante sus periodos de vacaciones en fortalecer dos materias de manera más entretenida y didáctica. sin duda es una herramienta muy importante sobre todo para la primera etapa de escolaridad de los niños porque está orientada de primero a cuarto año básico en donde tenemos que potenciar la lectura en todos nuestros estudiantes para que así en un futuro también sean lectores adultos que puedan desarrollar habilidades cognitivas de orden superior que son las habilidades que se necesitan para la vida. 8.000 estudiantes de cuarto básico de escuelas catalogadas como insuficientes por la Agencia de Calidades de la Educación son parte de este programa que fortalecerá sus aprendizajes en sus hogares durante sus vacaciones de invierno. En la región comenzó a implementarse una nueva modalidad para rehabilitar a quienes cometan delitos relacionados con estupefacientes. Tribunales de tratamiento de drogas se llama un programa que ya se ejecuta en adultos pero que a contar de julio inicia una etapa en adolescentes. Según el último estudio de Senda el 14,5% de la población dice haber consumido marihuana durante el último año. Seguir disminuyendo las cifras es parte de la tarea que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol se propone cada año. Un convenio entre el organismo Gendarmería, Ministerio de Justicia y Poder Judicial entre otros permiten entregar una nueva alternativa a quienes cometen delitos relacionados con drogas. Ellos ahora pueden suspender su causa e iniciar un tratamiento de rehabilitación. Esto es una forma un tanto distinta de hacer justicia a la que normalmente se conoce de tipo adversarial porque aquí se enfoca fundamentalmente la acción de todos los intervinientes tanto el Ministerio Público la Defensoría el Tribunal a justamente lograr recuperar personas y que de ese modo reinceptar en la sociedad y que de esta manera se hace la mayor contribución que se puede hacer. Desde hace seis años la modalidad se aplica en la Araucanía en causas donde los imputados resultan ser adultos. Los resultados a nivel nacional han permitido disminuir las cifras de personas reincidentes en causas de droga. Producimos de un 70% reincidencia aproximadamente a un 15% lo que significa una gran cifra y sobre todo también estamos muy contentos porque ahora estamos incorporando a los adolescentes. En el Tribunal de Temuco y bajo la mirada de sus familiares este hombre de manera voluntaria quiso ser uno más del programa que a contar de julio es impartido también en adolescentes dando una nueva oportunidad a los infractores. Para que un proceso hoy día terapéutico sea exitoso tiene que tener un componente de voluntariedad que se va trabajando con las duplas por supuesto los equipos médicos y todo este equipo que está acá compuesto técnicamente por el Ministerio del Público Defensoría Interrumpir de forma temprana las conductas delictuales son algunos de los objetivos de un programa que a contar de este mes se aplica para infractores de ley de drogas adultos y adolescentes. Escuche bien porque música humor y videojuegos son parte de las actividades que ofrece la región durante este fin de semana. Uno de los triunfadores del Festival de Viña del Mar y una agrupación proveniente de Puerto Mont son parte de los panoramas que detallamos a continuación. durante tres días los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de lo mejor del género en el Casino Dreams de Temuco y es que este viernes al mediodía y durante el sábado y domingo se realizará una nueva versión de la Expo Game Lo mejor de los videojuegos en distintas plataformas estarán durante todo el fin de semana en un solo lugar Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema punto ticket En el Teatro Municipal de Temuco se vivirá una jornada especial para quienes disfrutan de la música y la literatura Lo anterior porque la Orquesta Filarmónica de la Ciudad presenta el evento Cuentos con Orquesta Por cerca de 70 minutos se extiende un espectáculo para toda la familia el que comienza a eso de las 17 horas de este sábado Los mejores músicos de la región serán los encargados de dar vida a un evento dirigido a los más pequeños de la casa Las entradas pueden ser adquiridas en las boleterías del Teatro Municipal de Avenida Pablo Neruda Temuco nuevamente se prepara para morir de la risa ya que este viernes se presentará en la capital de la Araucanía el comediante Sergio Freire El triunfador del Festival de Viña del Mar llegará este viernes al Casino Dreams y con lo mejor de su stand-up comedy El evento es gratuito para quienes se presenten en su entrada a la principal sala de juegos temuquense El show se inicia a eso de las 22 horas con 30 minutos y es para mayores de 18 años La Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Montt llega hasta el Centro Cultural de Padre Las Casas para brindar un espectáculo el cual reunirá a más de 40 jóvenes músicos El conjunto que por primera vez se llega hasta el Espacio Cultural Padre Las Casino desde su creación en el año 2006 se ha caracterizado por sus magistrales presentaciones siendo considerada como una de las mejores orquestas a nivel nacional Este evento organizado por la Plaza Cultural tiene por objetivo vincular a la ciudadanía con la música de orquestas bandas y coros de nuestro país por ello la invitación es a disfrutar de este concierto de invierno este viernes 12 de julio a las 18.30 horas y la entrada es gratuita Si es de los que disfruta de la adrenalina del 4x4 y de los grandes escenarios naturales lo invitamos este sábado 3 y domingo 14 de julio a conocer los productos que Tribu Nómade tiene para los fanáticos de la aventura La exhibición contempla distintas estructuras y accesorios que van desde portabicicletas portacayacs implementos de deporte de invierno carpas entre otros De diseño y fabricación nacional los racks han sido testeados en la carretera austral y sector andino de la Araucanía por más de dos años La invitación es para llegar al kilómetro cero camino a Corralco Malalcahuello donde habrá degustación de cervezas artesanales además de la mejor gastronomía Así que ya sabe humor música y distintas actividades para disfrutar durante los próximos días en la región pero ¿cómo estarán las condiciones del tiempo? Lo revisamos en el siguiente informe de la región Gracias por ver el video. Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en Ufrovisión. Y si quieren conocer detalles sobre nuestra programación, recuerden visitar nuestro sitio web www.ufromedios.cl. Tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. Ufro Noticias. Ufro Noticias. Ufro Noticias. Ufro Noticias. Ufro Noticias. Gracias por ver el video.